Música Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Agro1 en este viernes 22 de junio del 2018, sean todos ustedes muy bienvenidos ¿Qué les parece si ya empezamos de lleno a repasar lo que son los titulares para esta edición? Les comentamos que estuvimos conversando con Marcelo Pereira quien es el flamante nuevo director del plan agropecuario aquí en Salto nos estuvo comentando cuáles son las perspectivas para este nuevo ciclo y la incorporación de nuevos profesionales para esta zona del país también estuvimos conversando extensamente con José Francisco Jasso de diversos temas informándonos que a fin de mes se va a estar llevando a cabo un nuevo remate de pantalla Uruguay también estuvimos conversando sobre el mercado de haciendas y también de algunos comentarios sobre algunas preocupaciones que existen en diferentes actividades del sector productivo con respecto al incremento de la exportación de ganado en pie también estuvimos conversando con Ítalo Eduardo Tenka, el delegado ante la Junagra que nos estuvo comentando cómo se está llevando a cabo todo el tema de las reparaciones de los invernáculos debido a la última granizada que experimentó nuestro departamento estos son solamente los titulares hacemos la primera pausa y ya empezamos a desarrollar todos estos temas los negocios rurales tienen un nombre en salto un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia Miguel Pizzarosa representante de Lanastrinidad consignatario de ganado rematador negocios particulares intermediación en la compra-venta de inmuebles administración de establecimientos tasaciones liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos Miguel Pizzarosa negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio Uruguay diecinueve noventa y seis teléfono cuatro siete tres cuarenta trescientos Zambrano todos los días del año todas las opciones todos los rubros si es Zambrano en salto Álvaro Arrieta cero nueve nueve setecientos treinta y tres seiscientos cuarenta y seis servicio técnico asesoramiento integrante de plaza rural nos mudamos visítenos en Diego Lamas dos mil trescientos ocho discreción seriedad responsabilidad y profesionalismo y como siempre sume y súmese a la mayoría Zambrano un lugar de buenos negocios ¡Vendo! ¡Suscríbete! 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 Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés, Asisper. Plan Dengues 118, esquina 19 de abril, correo electrónico, salto, arroba indarte, punto com punto hoy. Indarte, negocios rurales. En Barraca Dinápolis recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947, teléfono 473-35-319. Barraca Dinápolis. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146. Teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Agropecuaria Salto. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso. Con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-9090 las 24 horas. Bienvenidos al segundo bloque de Agro 1. Y se lo comentábamos en los titulares. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. El flamante director del Plan Agropecuario aquí en Salto. Nos estuvo comentando cuáles son las perspectivas para este nuevo ciclo. Y la incorporación de nuevos técnicos y profesionales al Plan Agropecuario. Sí, exactamente. Tradicionalmente la regional litoral norte abarcaba los departamentos de Artigas, Salto y Paisandú. Y bueno, recientemente, como tú bien dijiste, se incorporó el departamento de Río Negro. Y eso trajo aparejado que se contratara una nueva técnica, que es Valentina Herrera. Es doctora en medicina veterinaria. Y bueno, pasó a integrar el staff técnico del plan y por supuesto que de la regional litoral norte. Precisábamos un veterinario en la regional porque hay mucha demanda en todo a lo que esa temática se refiere. Así que, sí, se agrandó la regional. Entra un departamento con características diferentes. Con un departamento que si bien tiene ganadería extensiva en el este, tiene una ganadería muy intensiva en el litoral este. En el litoral oeste, parecido a Paisandú, pero con un poco más de énfasis en todo lo que es temas agrícolas y lecheros también. Bien. Entonces, bueno, es un desafío para nosotros la incorporación y estamos, en ese sentido, estamos muy contentos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos para esta actividad de este año y lo que viene? La regional tiene una columna vertebral que estamos trabajando en un proyecto fundamentalmente, un proyecto con INEA, que es un FPTA, un Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, el cual se titula De Pasto a Carne. En definitiva, es un proyecto, no es un proyecto de investigación, es un proyecto de extensión, en el cual estamos trabajando todo aquello que se refiere a la posibilidad de trabajar o la importancia de trabajar en los establecimientos con más pasto. De esa manera, se comenzaron a monitorear en un comienzo 11 establecimientos, luego esos 11 establecimientos aumentaron a 17 y hoy estamos con 21 establecimientos en la regional, en ganadería extensiva, en el área agroecológica de Basalto, donde se monitorean básicamente o fundamentalmente dos temas, el pasto y el ganado. Normalmente siempre se habla de dotación, eso es una medida un tanto incompleta, si no se lo relaciona con el tema de pasto. Entonces, de esta manera se monitorea el pasto, se monitorea el ganado y se hace al final de las jornadas estacionales, que involucran jornadas estacionales, se discute o discuten los productores entre sí cuáles podrían ser las medidas posibles a tomar de acuerdo a la evidencia objetiva que se colectó un poco antes. ¿Qué les parece si compartimos la segunda parte de esta entrevista con Marcelo Pereira, el director del plan agropecuario? Esto viene funcionando bastante bien, hay una pauta interesante, día a día se van sumando más predios que quieren entrar en este proyecto y nos ha permitido sobre todo sacar o ver algunas conclusiones, los productores en sí mismos y nosotros también, porque esto logra un aprendizaje conjunto, que en definitiva es un proyecto prácticamente sin intervención, es decir, se monitorea y los productores en sí mismos sacan sus conclusiones, nos ha permitido ver algunos datos interesantes, ya que el proyecto sufrió un periodo de déficit hídrico que en algunos predios desencadenó una crisis forrajera y algunos otros predios lograron desacoplar ese concepto, es decir, que el déficit hídrico no se tradujo en crisis forrajera. Estudiar el porqué y cómo lograron hacer eso es algo muy importante a la hora de lograr lo que nosotros llamamos lecciones aprendidas. ¿Hay diferencias en cada uno de los casos por el tipo de ganado que crían, los suelos? Exactamente, a pesar de, y esto lo hemos constatado en el periodo de déficit hídrico, igualmente dos predios alambrados por medio con el mismo déficit hídrico, a través de, como tú dijiste, de medidas de manejo, algunos desembocaron en problemas serios y otros lograron entrar al otoño o al invierno con buena disponibilidad de forraje, lo cual representa un seguro de producción frente. Por un lado, a las crisis forrajeras que se vienen todos los años, que sabemos que se vienen, que es el invierno, y las posibles crisis forrajeras que pueden venir ocasionados por el déficit hídrico que promedialmente viene una vez cada cinco años. Era raro en esta época que luego de nueve años no hubiera venido un déficit hídrico agudo y grande como ocurrió a fines de primavera y prácticamente todo el verano. Pereira, como siempre, muchas gracias por la nota. No, los agradecidos somos nosotros y estamos a las órdenes. Es momento de hacer la segunda pausa en esta entrega de Agro1. Ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, diecinueve noventa y seis. Teléfono cuatro siete tres cuarenta trescientos. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono cuarenta y uno trescientos diez. Distribuidor en salto de Lubrax. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación. Por transmisión de tecnología. Por espacio. Por fácil ingreso. Con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota. Vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono cuatrocientos setenta y tres. Veintiséis. Ochocientos. Y rotativas. Celular cero noventa y nueve setenta y tres. Noventa. Noventa. Las veinticuatro horas. Noventa. Juntos. Noticias. Noventa. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ahora estamos más unidos que nunca, porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. 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 caballos de fuerza a su potencia. Carlos Piovani, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, estuvo presente en aquella jornada sobre ovinos que se llevó a cabo en la calle Amorín 55, más específicamente en la sede de la Asociación Agropecuaria de Salto. Compartimos esta entrevista. Exactamente, es un poco el tema que nos gratifica hoy porque el sur desde que existe está trabajando en este tema y hoy, sobre todo en estas dos o tres últimas zafras, se ha notado la diferencia por el tipo de acondicionamiento que beneficia a los productores y bueno, un poco vamos a tratar ese tema de las condiciones del acondicionamiento, que tiene más valor, que cuidados hay que tener porque ahora mucha gente más va a querer hacer acondicionamiento y bueno, tenemos que cumplir con todos los requisitos y bueno, y más allá de eso, la comparación más importante es que con la misma oveja, si no acondicionamos la lana o hacemos grifa verde que tiene un costo extra bastante importante, igual la misma oveja da más plata, entonces ese es un poco el mensaje que traemos hoy. ¿Los productores están accediendo a estas posibilidades? Sí, bueno, la otra parte del planteamiento es justamente que hay una demanda alta por grifa verde y tenemos algunas limitantes de que no hay empresas de esquila suficiente y bueno, tenemos que ver cómo podemos trabajar en esa limitante que es más que nada un tema de escala, ya los productores que quieren acceder son de más chicos, entonces necesitarían empresas más chicas, lo cual no se hace muy atractivo para el empresario de esquila pasarse al acondicionamiento y bueno, y en eso estamos trabajando ver cómo con algún proyecto, con alguna otra cosa, más allá de la capacitación que siempre hacemos logremos juntar todas esas partes para que haya más servicio de grifa verde. ¿Hay zonas del país donde están faltando más empresas de esquila? Sí, sí, Salto en particular es una de las... esto es el baluarte acá de la lana y del acondicionamiento y es el departamento que tiene más ovinos, ¿verdad? Pero hay, sí, justamente más al sur, la limitante es más grande, ¿verdad? Porque las majadas son más chicas y entonces se está haciendo más difícil poder armar nuevos equipos de grifa verde. ¿Resulta redituable para la mano de obra, digamos, acceder a esos cursos y trabajar en esquila? Bueno, el tema está ahí. Tenemos uno de los temas, las empresas de esquila en general, hay muchas que hace años que funcionan y funcionan bien, o sea, que como empresas funcionan. El tema hoy es que hay muchos productores que hacen grifa celeste, que no hacen grifa verde, dispersos en muchas máquinas. Entonces, por ejemplo, un productor tiene tres o cuatro productores, un empresario de esquila que no hace grifa verde, que hace grifa celeste, tiene tres o cuatro productores que acondicionan y después tiene 20 que no. Entonces, no les es atractivo hacer acondicionamiento, invertir en personal, porque son muy pocos los clientes que tiene. Y hay muchos que están en esas condiciones y tenemos que ver cómo juntamos a esos productores en el entorno de alguna empresa que quiera invertir y cambiarse. Tuvimos una muy interesante y extensa conversación con José Francisco Jasso esta semana. Nos estuvo comentando que a fin de mes se va a estar llevando a cabo un nuevo remate de Pantalla Uruguay. Sí, así es, como lo venimos anunciando el próximo viernes 29, realizamos el remate mensual de Pantalla Uruguay, como siempre con administración de Itaú, y sí, certificación de estudio 3000. En esta oportunidad vamos a tener una oferta de alrededor de 7000 vacunos, una oferta que se viene reduciendo un poco, dado que los meses anteriores se ha vendido bastante en forma particular y o en pantalla. En un momento que está demandado, hay bastante demanda, y los productores están ajustando sus cargas para afrontar el invierno que ya empezó. Hemos pasado situaciones, digamos, de un lado al otro, entre la falta de agua, las lluvas importantes en mayo, y ahora empezaron los fríos, y realmente los ganados, si vienen también, empiezan a bajar su peso. Así que, bueno, la invitación está hecha para todos aquellos productores que así lo pidan o lo soliciten. Y por cualquier negocio puntual, estamos a la orden por el 473-2898 o por el 099-730-210. Así que, con mucho gusto, nosotros vamos a estar presentes en el remate con lotes de terneras, terneros y terneras, vaquillonas de 1 a 2, vacas de invernada y vaquillonas preñadas. Un lote muy importante y queremos destacar por su origen, que tienen todas preñadas con toros angus. Les proponemos hacer la tercera pausa en esta entrega de Agro 1. Ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996, teléfono 473-40300. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación. Por transmisión de tecnología. Por espacio. Por fácil ingreso. Con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-9090. La Gaviota, las 24 horas. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-353-19. Barraca de Napoli. Indarte y negocios rurales. En Salto. Dennis Capdebé. Venta de campos. Arrendamientos. Ganado gordo a frigoríficos. Ganado para el campo. Remates de cabaña. Ventas por pantalla en Plaza Rural. Contactos en Salto. Dennis Capdebé. 099-73-1820. Plan Dengues 118. Esquina 19 de abril. Correo electrónico. Salto. Arroba Indarte. Punto com punto hoy. Indarte. Negocios rurales. ¿Has visto el mundo? ¿Has visto el mundo? Sí. ¡Oh! 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 You turned it all around. Where I was hurting. Now I'm rejoicing. And any love I found. And I have joy. ¡Oh! Come on. ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre en la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. 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 Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, participante de pantalla Uruguay. Artigas 1146, teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Sanbrano. Todos los días del año. Todas las opciones. Todos los rubros. Si es Sanbrano, en Salto. Álvaro Arrieta. 099-733-646. Servicio técnico. Asesoramiento. Integrante de Plaza Rural. ¡Nos mudamos! Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Sanbrano. Un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Vamos a compartir con ustedes la segunda parte de esta entrevista con José Francisco Jasso, quien nos da los detalles y las actualidades del mercado de haciendas. Así que reitero la invitación y, de acuerdo al mercado, como viene el tema, desde mi punto de vista el mercado viene muy firme, con un ganado gordo que se ha estabilizado, se ha normalizado un poco el tema de las entradas, y tenemos que estar hablando de un ovillo de 3.40, 3.45, y de vacas gordas entre 3.20 y 3.25. Eso, digamos, como precio de referencia en lo que tiene que ver a lo que hemos hecho. También he de destacar que la semana pasada se mataron alrededor de 45.000 cabezas de ganado, entre el 2017 y lo que va, el 2018. Llevamos faenas récord desde unos cuantos años atrás. Así que, bueno, está, digamos, que muy dinámico el tema de la reposición, el tema de los embarques, y, bueno, nos está castigando un poco acá en el norte el tema climático, con una oferta forrajera más baja de lo normal. Eso hace de que cada productor ajuste sus cargas para afrontar el invierno, que empieza hoy, justamente. Sí, sí, hoy. Así que, bueno, con mucho gusto los invitamos a la nueva pantalla y también tenemos pedidos puntuales en lo que tiene que ver a todas las categorías en negocios particulares, desde terneros a novillos grandes, desde terneras a vaquillones y vacas preñadas. La vaca preñada viene siendo una mercadería bastante pedida por los productores, cosas que en otros momentos es un tema complicado, pero que hoy fácilmente se van colocando. Así que, bueno, redondeando vemos un mercado que está ágil, que está sumamente activo, y, bueno, es buena cosa para el vendedor y comprador. Con mucho gusto los invitamos, y lo que tenemos pedidos concretos es de campos en arrendamiento. Por supuesto que los campos están bastante bajos en esta zona del país y puntualmente en otras zonas también, como el este, centro y este. Pero, bueno, ya te digo, tenemos pedidos puntuales en arrendamientos a precios que se ajustan a la realidad del mercado, en lo que tiene que ver la ecuación, precio y lo que tiene que ver con la ganancia que dan los campos. En estas semanas surgieron algunos comentarios preocupantes sobre algunos actores del sector productivo debido al aumento de la exportación de ganado en pie. Sobre esto le preguntamos a José Francisco Jasso. Bueno, yo creo que entre lo que se ha afainado y lo que se ha exportado en pie, realmente va a marcar, no sé si una preocupación, pero abrir los ojos porque yo creo que eso quita mano de obra para el Uruguay y por lo tanto, bueno, no sé si hay que tomar alguna medida, nunca es bueno, digamos, pero sí, es así, mucho ternero sobre todo para los barcos. Pero bueno, es una salida que también regula los precios del mercado interno. Tenemos que recalcar eso porque es muy importante. Evidentemente, las apariciones del 17 y lo que va a ser del 18, yo particularmente las veo que son bajas, por lo tanto, el país va a tener poca reposición en lo que tiene que ver los terneros machos y hembras también, más teniendo en cuenta el récord de faena y de exportación en pie que se viene realizando desde hace prácticamente dos años. Bueno, pero tenemos que afrontar un invierno que nos quedan, en teoría, más o menos tres meses y que ya empezó con un tema duro desde el punto de vista climático. Así que bueno, si bien todavía los ganados en el campo los estamos viendo bien, hay mucha gente que ya está, que ya esté todo, está racionando, en fin, distintas medidas, va a ir paliando esta situación. Muy bien, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes, reitero la invitación, Pantalla Uruguay, vamos a concurrir o estar con buenos lotes de ganado Solamarca de Estancia, con mucho gusto, a partir del lunes próximo, van a estar ya en las páginas web de Pantalla Uruguay y Estudio Termina. Es momento de hacer la cuarta y última pausa en esta entrega de Agro 1, ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996, teléfono 473-40300. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca, de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado, y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Abrida Barbieri y Blandengues, teléfono 41310, distribuidor en salto de Lubrax. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente, con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto, desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola, por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, Ruta 3, Epascual Arriague, teléfono 473-26-800 y rotativas, celular 099-73-9090, las 24 horas. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947, teléfono 473-353-19, Barraca de Napoli. Indarte y negocios rurales, en Salto, Dennis Capdebé, venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos, ganado para el campo, remates de cabaña, ventas por pantalla en Plaza Rural, contactos en Salto, Dennis Capdebé, 099-73-1820, Plan Dengues 118, esquina 19 de abril, correo electrónico, salto, arroba indarte, punto com punto hoy, Indarte, negocios rurales. ¡Gracias! ¡Gracias! Los caminos nos unen, y ahora estamos más unidos que nunca, porque Asisperg es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisperg. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, negocio seguro. Sanbrano, todos los días del año. Todas las opciones, todos los rubros. Si es Sanbrano, en Salto. Álvaro Arrieta, 099-733-646. Servicio técnico, asesoramiento, integrante de Plaza Rural. Nos mudamos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Sanbrano, un lugar de buenos negocios. Bienvenidos a Último Bloque de Agro 1. Y se lo comentábamos en los titulares. Estuvimos conversando, siempre muy amablemente, con Ítalo Eduardo Tenka. Quien es el delegado frente a la Junagra. Debido a, bueno, todo lo que sucedió con respecto a la granizada que sufrieron los productores de nuestro departamento. Estuvimos conversando sobre las reparaciones, los daños y cómo va a afectar al mercado esta granizada. Bueno, ¿cómo andás? Juan José, te voy a dar gracias por la comunicación. Y, bueno, la realidad marca que lo que en un principio, el primer día, el primer y segundo día después del granizo nos imaginábamos, por cómo está distribuida la zona de producción en el departamento, que pensábamos que alrededor de no menos de 300 hectáreas de estructura de protección solamente iban a ser afectadas, se va a terminar confirmando un trabajo que hizo, un reglamento que hizo el Ministerio de Ganadería, visitando a unos 63, 65 productores aproximadamente. Y un trabajo que estamos haciendo, la salta hortícola, muy minucioso, pidiéndole a todos sus socios llenar una planilla, nos termina de confirmar que esa va a ser la cifra de hectáreas afectada. Solamente de protección, no teniendo en cuenta cultivos como en el caso de otros rubros, como el tema citrícola, que también sabemos que fue afectado, y algunos otros cultivos de campo, más allá que los cultivos de campo hortícolas, más que el efecto del granizo, puede haber sido el impacto fuerte de la lluvia, como fue en el caso de la zona de Corralitos, que sabemos que había zanahorias que estaban naciendo, y ese tipo de cultivo, bombas de agua tan fuerte, elimina el cultivo, prácticamente lo deja muy comprometido. Entonces, se termina de confirmar que el área era la que pensábamos, es un área muy importante, muy importante, y más teniendo en cuenta en el momento de año que estamos, ¿no? Seguro. Escuchábamos un informe de Abelino Casas, técnico de la Dijegra, decía que las estructuras, o sea, el nylon, el polietileno, fue lo más afectado, acá en Salto prácticamente, que las plantas en el interior, no tanto. Sí, eso es correcto, eso es correcto, el daño físico por efecto del granizo fue muy poco, marca que en algunos casos hay daños que no superan el 5%, algún productor, algo más, digo, no podemos generalizar, pero promediando lo que ha sido la afectación de cultivos, fue significativamente menor comparado con lo que es el daño del polietileno. Esto lo que sucedió es que el granizo de gran magnitud, o sea, que se precipitó, bueno, lo primero que amortiguó fue el polietileno, y cuando llegó a tocar el cultivo ya llegó con menos fuerza, ¿no? Entonces, eso generó que en algunos casos, vuelvo a repetir, sí hubiera daño, pero la mayoría, básicamente, fue la estructura de la protección la dañada, y no tanto el cultivo. Ítalo Eduardo Tenka también nos estuvo comentando que existen ciertas dificultades para realizar las reparaciones. Ustedes recordarán que en el pasado noviembre del 2017, nuestro departamento también fue afectado por una importantísima granizada. Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca apareció la ayuda, y cuando los productores estaban tratando de salir de este problema, bueno, surgió esta nueva granizada. Compartimos con ustedes la segunda parte de la entrevista con Ítalo Eduardo Tenka. Sí, exactamente. Hay varias cosas que se conjugan. Una es la gran cantidad, el gran costo que va a tener volver a cambiar nuevamente todos estos techos. La otra complejidad es en el momento, como dije hace un ratito, en el momento que nos agarra, porque es un momento en el cual el salto del norte, básicamente, junto con Bella Unión, empieza a tener un rol protagónico en lo que es el mercado nacional, y bueno, y son meses muy cruciales. Entonces tenemos, pasó la semana pasada, tuvimos el granizo el lunes, y ya el miércoles, jueves, estábamos teniendo heladas, que estaban casi que en los cero grados. Entonces, eso hace que el efecto sobre los cultivos pueda ser también, a consecuencia de todo esto, pueda haber alguna pérdida. Y bueno, lo otro, el abastecimiento, ¿no? O sea, nosotros consideramos que por el momento los cultivos están bien, pero no sabemos cómo va ni el tiempo. Entonces, si esto no se recibe, si se recupera rápido, no habría inconveniente. Lo que sí nosotros tenemos que ser realistas, que no es la generalidad, porque hoy hay escasez de polietileno, ya, hay escasez de clavo, hay escasez de tapa junta, que es un insumo fundamental para el recambio de techos. Entonces, eso también genera que el que ha tenido recursos rápidamente salió y pudo solucionar parte de su problema, pero hay otros que todavía ni empezaron. Tuvieron que utilizar otro mecanismo para poder salvar su cultivo bajo los invernaderos, ¿no? Bien. Sí, trámites por seguro, ¿se han hecho...? Tenka, ¿cómo viene ese tema? Sí, sí. La gente del Banco Seguro ya está en salto. Bueno, tememos por la situación, el informe que estamos generando, que el porcentaje de asegurados sea un poco inferior al de octubre del año pasado. No nos olvidemos que en octubre del año pasado tuvimos otro evento parecido a este. Y, bueno, tememos que el porcentaje de asegurados, de cultivos asegurados de área, perdón, sea algo menor. Vamos a esperar al final, esperaremos los datos oficiales del Banco Seguro. Pero, bueno, ellos ya están trabajando en salto, los técnicos ya andan recorriendo predios, así que, bueno, eso ya está encaminado. Y, por otro lado, bueno, tuvimos el ministro rápidamente, envió a hacer un relevamiento, se sensibilizaron rápidamente, ya creo que fue una situación bien compleja. Y, bueno, estamos a la espera de ver, yo como delegado entre la Junta Nacional de la Ganja, hoy no tengo ninguna novedad al respecto, cuál es lo que va a decidir el ministro, pero el informe que realizaron los técnicos de Dijegra en salto, ya está sobre la mesa, sobre el escritorio del ministro. Así que, bueno, en los próximos días veremos cómo se va desencadenando y qué va a pasar. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que toda esta información les haya sido útil y hayan disfrutado de esta entrega de Agro1. Y la invitación queda para dentro de siete días, cuando el próximo viernes, a las 22 horas, nos volvamos a reencontrar en la pantalla de Canal 5 y 120 en HD de Cablevisión Salto. Muchísimas gracias.